Vamos, vamos, vamos Vamos, plano de secuencia Ultra Sutil Bueno Ya pasó Eso que te dije ya pasó No vuelvo a amar A eso que te dije no vuelvo a amar ¿Dónde está la calma? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está la cana? ¿Dónde está la calma? ¿Dónde está la calma? Ya pasó Eso que te dije ya pasó Ya se fue Eso que te dije ya pasó Ya se fue Oye Oye No vuelvo a amar A ese hijo no vuelvo a amar ¿Dónde está la calma? ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está la cana? ¿Dónde está la zona? ¿Dónde está la zona? ¡Llama! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!